Adelante Arismendi, vamos a ver que está en la Regional 07, adelante. Sí, muchísimas gracias, nueva vez efectivamente en esta ocasión me encuentro en la Regional de Educación 07 acompañado de la directora de dicho órgano, la licenciada Guadalupe Bruno. Guadalupe, en los últimos días se ha hablado mucho en los medios de comunicación de que ha visto una, podríamos llamarle, una sobrepoblación de técnicos distritales. Los mismos, supuestamente, han dejado las escuelas vacías para venir acá a la Regional de Educación sin tener una función específica y sin tener algún nombramiento. Bien, buenos días a todos los televidentes y al pueblo de San Francisco de Macorís. Ciertamente hay personas dentro de la Regional de los Distritos, pero no ha sido ocupar puestos de técnicos. Sin embargo, hay otros, ¿verdad?, que están ausentes dentro de las mismas instituciones por causa de vulnerabilidad. Están enfermos, están más de 60 años, están en las casas. Esos espacios están vacíos. Y hay personas que se sienten comprometidas con esa gestión y con que la educación se lleve a cabo. Y terminada la labor en los centros educativos, entonces van a apoyar esa gestión que recién inicia. Entonces, ¿cómo así? Hay personas, sí, ciertamente han llegado mucho personal sin función hasta acá. Colaboradores del sistema. ¿Cómo cuántos, más o menos? Aquí hay como algunos ocho, pero no vienen diarios. ¿Qué labores realizan estas personas? Lo que haya que hacer. Todo lo que haya que hacer, ya sea de los trabajos administrativos, de, bueno, hasta de mensajeros hacen la función, que aquí no lo hay en este momento. ¿No tiene mensajero aquí en el Río? No, no hay mensajero. No encontré el personal, solo el puesto. Parece que ya había renunciado. ¿Ves? Hay un guardián en la noche, un sereno, perdón, que no está, está solo. ¿Ves? O sea, hay una serie de puestos que en el momento no están siendo ocupados por personas. Entonces, esos son colaboradores directos, comprometidos con que la educación llegue a todos los hogares. Además, vamos a vaciar escuelas para completar una regional o un distrito. Bien, todo es en ayuda y colaboración a una buena gestión. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de la directora de esta regional de educación, María Guadalupe Bruno. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.